Pues que el secretario Manuel de la O, el doctor Manuel de la O, secretario de Salud, va a dejar las conferencias de COVID. A ver, Luis García, ¿cuál es la causa, motivo, razón? Porque usted, por más que le estuve, hable y hable a su oficina. Estoy ocupado, estoy con la información de último momento y me imagino que era esta. A ver, adelante. Gracias, licenciada. Efectivamente, pues hace unos momentos en esta reunión, que por cierto yo tenía bastantes semanas que no se llevaba a cabo, pero en esta reunión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón con los alcaldes metropolitanos vía Zoom, les informó que Manuel de la O, Cavazos, va a dejar las conferencias diarias de las 3 de la tarde en las que informaba el avance del COVID en Nuevo León y también, evidentemente, pues si habría aperturas o cierres. Dice el gobernador que ahora únicamente iría una vez a la semana, este funcionario que vemos en pantalla, a informar cómo va el avance a los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo? Usted se preguntará. Bueno, el gobernador dijo que va a abocar de manera completa, de manera total, al funcionario, al doctor Manuel de la O, Cavazos, al tema de la vacunación, que por cierto ya va avanzando y la próxima semana, licenciada, habrá agenda llena para los municipios, no tan solo metropolitanos, sino también periféricos y de la zona rural. Específicamente le puedo compartir que el gobernador les dijo hace unos momentos a los alcaldes que los municipios que reciben vacunas a partir del lunes serán Escobedo, Salinas Victoria, Pesquería y Anáhuac. Este sábado, licenciado, o sea, el día de mañana, van a llegar al municipio de Allende. Además, los habitantes de Higueras y de Marín van a recibir sus vacunas el martes y la gente de Villaldama y de Suazua a partir del miércoles, licenciada. Manuel de la O, Cavazos, tuvo una breve participación en esta reunión, dijo a los alcaldes que no se preocuparan, que sí había vacunas para todos los adultos mayores de estos municipios, que al menos son los que están contemplados para la próxima semana, pero no dio la cantidad, no les dijo específicamente cuánto les iba a tocar a cada uno, solo la tranquilidad y la garantía de que sí habría vacunas para todos. El gobernador dijo que incluso ya tienen la programación para las próximas semanas, no la dio a conocer, pero sí dijo que ya tienen contemplado cuáles serían los municipios que siguen inmediatamente después de estos que le he mencionado. Así las cosas, entonces, si usted deja de ver al doctor de la O, no se preocupe, no se asuste, no le pasó nada, no lo han corrido, únicamente, licenciada, es que ahora se va a concentrar en el tema de las vacunas y seguramente veremos a la doctora Aurora Lee, a la doctora Consuelo Treviño, a la doctora, a la subdirectora del Hospital Metropolitano, a tanta y tanta mujer profesionista, médica, que ha estado al frente de las ruedas de prensa, que lo han hecho bien y que evidentemente serán las que entren al quite, ahora que el doctor Manuel de la O se concentrará más de lleno en el tema de la vacunación, licenciada. Sí, porque apenas no lo vemos, apenas no lo vemos, Luis García, y ¿qué le he preguntado a usted? ¿Ya le dio COVID? ¿Ya le dio COVID? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Afortunadamente, goza de buena salud, se ha cuidado mucho, y bueno, pues al fin médico, él sabe muchas cosas, ¿verdad? Entonces, él se va a atender la vacunación de COVID-19, y se quedan los elementos femeninos, doctoras, muy preparadas, y que ellas, mire, en dos por tres se echan la conferencia. Ta, 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 y vámonos, adiós. Así lo vemos con Amalia Becerra y con la otra doctora... Consuelo Treviño. Consuelo Treviño. La doctora Aurora Lee también. Exactamente. Bueno, pues... Y la doctora Becerra. Exactamente. Bueno, Luis García, muchísimas gracias por... Licenciada, nada más, antes de decirle que la reunión continúa en proceso, más adelante le vamos a dar a conocer, hay un problema importante con el tema de las policías, dice el gobernador que hay muchos que no tienen su certificado único policial y sus pruebas de confianza, sin esas nadie puede ser policía en ninguna parte del país, hay un problema, Fuerza Civil tendrá que entrar la arquitecta en algunas zonas, ya le vamos a platicar un poquito más adelante de dónde es licenciada. Bueno, al momento que tenga la información oficial, luego, luego entramos al aire. Gracias, compañero Luis García. Vámonos con la vacunación.